Estoy dando un gusto. Bienvenida a toda la familia de Benjamín. ¿Cómo va, Benjamín? Buen día. Bien. Bien, que voz tan dulce que tenés, Benjamín. ¿Sabías que la abuela Susi había participado del premio de Cadena Sueste? Sí. ¿Sí sabías? Sí. ¿Ves los sábados? Sí, sí. ¿Sí? ¿Dónde? De mi abuela. De la abuela. Venís a Marco Juárez los sábados. Sí. ¿Dónde vivís, contale a la gente? En General Roca. ¿Y a qué cole vas? A... Roque Sáenz Peña. Roque Sáenz Peña. ¿Y a qué es? ¿Dónde estamos? ¿Primaria o secundaria ya? Primaria. Primaria. ¿Qué grado? Cuarto grado. Cuarto grado. ¿Nos portamos bien? Más o menos. ¡Qué honesto! ¿Qué es? Más o menos. ¿Y la mamá cómo se llama? Valeria. Vale, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Marga. ¿Contenta? Contenta, sí. ¿Contenta? Sí, sí. ¿Cuánto tiempo que ya están en General Roca? Ocho años, más o menos. Ocho, o sea que Benjamín nació acá. Nació acá, sí, sí, sí. En Marcos Jorge. Y la abuela sucia, una genia. Sí. ¿Sí? ¿Es buena la abuela? Sí. ¿Qué haces los sábados con la abuela? ¿Te está viendo ahora? Sí, sí. Sí, me imagino. Y después la vamos a pasar para que lo vea también en el YouTube. Está transmitiendo, Marga, Facebook en directo. En directo, vivo y directo. En Cadena Sudeste, Facebook de Cadena Sudeste, estamos transmitiendo en vivo. Transmitiendo en vivo a Benjamín. ¿Vos qué te imaginabas que te ibas a ganar, Benjamín? Caramelo. Caramelos. ¿Te imaginabas todo esto? No. Vas a tener que compartir. Sí, voy a compartir. Sí, porque es mucho. ¿Tenés hermanitos? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Jerónimo. ¿Cuánto tiene Jerónimo? Seis. Seis. Uy, va a estar chocho Jerónimo. Con la abuela también, me imagino. Sí. ¿Vamos a mostrarle a la gente y a contarle a la gente la radio? Mirá, no le abramos todo porque después se lo van a tener que llevar, vas a ver el lío que van a hacer. Le voy a mandar un beso también a papá Joaquín que no aparece, pero que también vino, que está ahí. Hay turrones, caramelos, alfajores. Mirá, caramelos todos. No sé, hay gomitas. ¿Te gustan las golosinas, Benjamín? Sí, me gustan un montón. ¿Sí? ¿Te gustan un montón? Bueno, tenemos para la merienda, para el cole. Hay de todo ahí. ¿Qué más hay, Lili? Contame un poco más. 40, pusimos la balanza con todas las cajas que eran impresionantes, todas las cajas que había. Y después ya Lili preparó todo con Annaluz para que vos te lo lleves bien lindo con el moño y todo. Sí, bueno, Marga, Annaluz que preparó es un decir. Porque estaban, se había quedado inmovilizado y me decía, mirá las gomitas, los chupetines que manchan la lengua. Bueno, Annaluz, ¿me vas a ayudar o no? Y claro. Porque claro, estaba, yo no sé, para cómo yo no conozco esto. ¿Qué son, por ejemplo, estas goles? Son malvaviscos. Como unas gomas. Malvaviscos. Claro, o sea, yo le pregunté porque eso lo compramos todos en un mayorista de Rosario, que son clientes nuestros allá en Cadena 3 Rosario, y la chica muy amable me sugirió qué podía hacer. Así que un poco es lo que sugirió ella, ¿no? Que sé que son las cosas que le gustan a los chicos. Riquísimo. A ver, contá riquísimo todo. Sí. Yo te voy a contar la verdad, Benjamín. Sabés que esto fue una tentación toda la semana acá. Sí, es un problema esa bolsa acá. Con Gaspar no queríamos pasar para la otra oficina. Porque claro, nosotros estamos acá muchas horas y de vez en cuando veíamos todas esas golosinas y decíamos, ¿qué hacemos? ¿Se las damos o no, Benjamín? Sí. ¿Cómo no te las vamos a dar, Benjamín? ¿Jugás para el Centro Deportivo Roca al fútbol? Sí. ¿Infantil? Sí. ¿Con quién te toca hoy? Contra Leones. ¿Contra el Leones? ¿Contra el Triguero? Sí. ¿En el Parque Fiesta Nacional del Trigo? Sí. ¿Dónde está el pañuelito? Sí. ¿Sí? ¿Ya fuiste muchas veces? Sí. ¿A jugar? ¿Y qué onda, gana tu categoría? Sí, más o menos. Más o menos, ¿qué categoría? 2006. ¿2006? ¿Jugamos en cancha chica todavía? Sí. Bueno, viste, todavía me acuerdo del infantil. Ya lo pasamos, pero todavía me acuerdo. Bueno, ¿querés mandarle saludos a alguien? Sí, le mando saludos a mi abuela, a mi primo y mi abuelo. Los primos me imagino que también van a comer. Sí. Golosina. Ahora vas a ser el campeón. Los vas a invitar a todos. Eso está bueno, ¿no? Sí. Bueno, y me imagino que te doy un saludo para tus amiguitos en Roca. Sí, sí. ¿Para todos? Sí, para todos. ¿Para la escuela? ¿La seño es buena? Sí. Sí, es buena la seño. Digamos la verdad porque vos sos muy honesto, pero muy honesto ya me di cuenta. Antes cuando te pregunté cómo te portabas, me dijiste, más o menos, ¿cómo te va en el cole? Bien. ¿En el cole bien? ¿No hacemos renegar con la tarea, nada? No. No, nos portamos de 20. Mamá, ¿qué tal Jerónimo? ¿Así de bueno como Benjamín? Sí, es más indio, pero sí, no, es bueno. Él es más tranquilo, pero no, son buenos los dos y se portan bien, no me hacen renegar. Bueno, gracias por venir a Marco Juárez. No, por favor. Por venir a pasar a buscar todas las golosinas que se está llevando Benjamín, que espero las disfrute mucho. Comer con moderación, Benjamín, nada de andar comiendo todo el primer día. Sí. Cuando mis chicos eran chiquitos, les decía, ojo con las golosinas. Un poco cada día. Si se mide, en cuotas. En cuotas, en cuotas va a ser. Un súper regalo. Vamos a tener que dividir un poco. Repartir por día. Repartir por día y además, obviamente, compartir con los primos, con la abuela, con todo, ¿no? Con los compañeros, ya les dijo que les iba a llevar un poco a la escuela. Bueno, se va a llevar al cole para compartir con los amiguitos. Son muy buenos, Benjamín. Gracias por venir. Nada, nada. No, y de verdad, gracias por participar. Sigan escuchando todos los días Cadenas Oeste, porque de acá hasta el 19 de octubre hay una cantidad de premios increíbles que les vamos a ir contando mes a mes. Todos los sábados hay, pero va a haber premios muy importantes como este, de tu peso en golosinas, como Benjamín, que se llevó sus 40 kilos en golosinas. Gracias, Vale. Gracias, Marga. Gracias a papá que también vino a acompañar ahí. Tímido papá no quería salir al aire.